No sé cuántos partidos llevamos entre Champions y Liga, el 80% o 90% estoy siendo titular, entonces por ese lado la verdad que muy contento, obviamente nadie me dijo que iba a ser fácil, nadie me dijo que iba a ser sencillo el llegar y ser titular indiscutible y poco a poco irlo ganando. Obviamente, yo creo que no son los mismos objetivos de equipo, no son las mismas ambiciones como institución y obviamente que es diferente. Es un partido más de trámite porque ya estamos calificados, pero bueno, queremos darle la seriedad que se merece y clasificar a Invictus. Pues muy respetables, yo llegué en la parte final de su era y la verdad que a mí no me tocó todo lo que él dice, pero muy respetables, él tiene más autoridad para decirlo porque a lo mejor estuvo más años con él, yo solo estuve los últimos seis meses de su etapa y nada más. Sobre todo eso y también darle entrada a varios jóvenes que están hoy día aquí, que se lo han ganado a pulso el hecho de llamarse, de llegar a la selección mayor y bueno, de irlos conociendo y nos acoplando unos a otros y ojalá que sea un buen partido.